La Maite la llamaba muchas veces Dale esta por lo lindo Voy a llamar a Catita Aló Aló Catita Si Quien es Alen Ah Alen ¿Cómo estáis? ¿Qué decir ahora? No se No se No canso Lo que pasa es que estoy preparando y si como una cosita Un sushi, una cosita rica ¿Vale que si te vienes venido a mi casa? Con buena vista Puede ser, ah ya me estoy convenciendo Dale, anímate Ya bueno, ya, ya, oye, ya, ya Bacán Bacanita Se enoja de dale Aló Le dice que es bajo Ok Poner un burrito Dos Uno Uno Tata Igrejos de la invitación Oye Le invité a La Tirena ahí ¿Cómo estás? Bueno, no No Si Comenta, comento Obvio Oye, tengo un solo problema, lo que pasa es que en mi casa está escrito de Sorrená, así que la voy a ir a un lugar especial. ¡Ah! ¡Tengo una boladita! ¡Ya, ya! ¡Buenas! ¿Lo voy a invitar yo? ¿Lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Siguilla! ¡Siguilla! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira! 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 ¡Los invito a todos! ¡Mira! ¡Qué lindo! Ya, pero ¿quién no es? ¡Nubo! Es otro lugar! ¡Otro! Vengan. ¡Siguilla! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¿Qué tiene, el que sabe más que el pez? ¿O no tiene? Y siempre cuando se fue el programa, era... ¿Tú lo viste? ¿Entiendes? ¡Mira! ¡Mira ahí! Se te muestra una serfiente de peluches A ese le das a todas, le pide piquito a todas Es verdad, es verdad Si uno no va a hacer la conceptiva ni un peluchito Yo creo que la tiene igual Igual te traes un antoño antes, pero no es todo eso Oye, ¿cómo? Cata, ¿tú dijiste eso? No, no, eso lo contigo No, nadie sabía que había sido el zoológico ¿Cómo? ¿Cuándo fuiste al zoológico? ¿Antes o después de querer entrar al programa? Antes O sea, ¿cómo se comunicaron? Porque no estaban en el... Furni Si te admito que cuando iba a entrar al programa Si era como que sí quería que entrara, ¿cachai? Era como... ya que entré Pero cuando entró el otro día yo quería que entrara Hola chiquillos Buenas tardes Chiquillos, no hay problema Se acabó el sushi No 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 ¡Poder, no! Yo fui la que más saltó ¡No, no! ¡Son bromas! Yo cuando me peleé con el Chapu lo dije en pantalla y todo Y todo el público se me fue en contra, ¿cachai? De que cómo estaba atacando al Chapu Y la verdad que me pesaba el problema ¿Y tú crees que es intocable en el futuro? Yo creo que él cree que es intocable El Chapu Después me di cuenta que en verdad Era pesado, de verdad Era pesado, de verdad Me voy Ay, porque a ti te jotea todo el tiempo Cata, pero no pueden negar que siempre que estoy peleando con el Chapu El Chapu se va a entonces me voy con la Cata Y te abrazo, te hace casillo Cata Hay veces que no estoy ni mirando y el Chapu No Cata y te toca el loco El Chapu es mi pareja del juego Entonces yo de repente No sé, pues puedo pasar La tubería, la puedo pasar Y el Chapu no me dice nada Y la pasa a la Cata ¡Bravo, Cata! ¡Bravo! ¡No, yo no tengo la culpa! ¡No, mira! ¡Ah, ya, ya! Es que es... Pero el dulcente que tiene un trato distinto Cata ¿Di la vez? ¿Comparación con la Tere? ¡Sí, sí, sí, sí! Yo voy a confesar algo Ya Yo igual fui súper atento Eh... A ver Traté de conquistar No, pero no me resultó ¿Con quién? Con Katarina ¿Quién? Con la Cata Me gustaba, sí, tengo que decirlo ¡Oh! ¡Eh! Con la Cata Me gustaba, sí, tengo que decirlo Tengo que decirlo Le regalé un box, la gué ¿Qué más? Chocolate Una flor Una flor Le mandé mensaje ¿Esto fue cuándo? ¿En el programa? ¿Cuándo? ¡La tenía en mi teléfono! ¡No! Sí, pero no pasó Y la tenía ahí guardadita Katarina Vallejo Y me hiciste que me invitara para acá ¿Qué? Yo me seguí de las tías a mí ¿Qué? Yo me seguí de las tías a mí Estás cómoda No te digas que no te hagas cuenta Eso, no, yo me voy Si no te hagas cuenta Chao Y la L sabe, ¿ah? La L sabe No, no creo que soy ingenua Pero ya la sabía Y toda sabía ¿Qué cosa? No, 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 no Después Después Fue el despecho Despecho Pero es una persona muy guapa Muy linda Y cualquier hombre Yo creo que estaría encantado De estar con tú ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Investigado! ¿Por qué odio la producción? ¿Por qué trajeron a una mujer Que rompe con las razones? No lo va a ver No lo va a ver Sí lo va a ver Se ve en internet a mirar la cara Pero mañana Nico, paso No borra el internet No hay dinero Tu mano lo va a estar feliz Sí, pa' que al embarrar Yo creo que en todos lados A ver Vamos a manejar las cosas Pintarita en este programa Usted le dijo Que los Jote Nos iban con usted No, no Que no Yo estoy pololeando ¿Qué? ¿Qué sabe? ¿A dónde se vino a meter o no? A Jote 7 Se llama acá Jote 7 Se llama Jote 7 Claro Bueno, no sabía yo Yo pensé que Jace era como un amigo Nada más A Jace le gustan todas Mira que gana Es que joder porque Les quiero mostrar que Jace En verdad Se la está jugando por Cata Alén fue como un Como un ¿Cómo podríamos decir? Un espejismo Un espejismo En el desierto Amas que Cata Yo lo quiero decir Un ambiente Eso es verdad Jace y Catalina Yo les quiero decir algo Cuando asumimos Solo nos hemos dado cuenta Que tenemos más experiencia Uno no elige de quién enamorarse Uno no se enamora Cuando toca, toca Pasiones Veamos De lo que dice Jace Yo igual Fui súper atento Traté de conquistar No, pero no me resultó ¿Con quién? Con Catalina ¿Con la cabeza? Me gustaba así Tengo que decirlo Me gustaba Con la cata Me gustaba así Tengo que decirlo Tengo que decirlo Yo regalé Un box like ¿Qué más? Chocolate Una flor Una flor Le mandé mensaje ¿Esto fue cuando? ¿Entre primerada o cuando? La tenía en mi teléfono No Sí, pero no pasó Y la tenía ahí guardadita Catarina Vallejo Y me hiciste que la invitara Para acá Bien Yo me escribí de la tía Amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo me voy Si no te vas a dar cuenta Chao Y la Eli sabe No, no Pero eso se dijeron Ya la sabía Y todas sabían ¿Qué? 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 Yo lo considero como mi amigo No sé por qué se pasó el rollo? ¿Se parte de las relaciones como amigo? Bueno, yo estoy pololeando y él sabe ¿Quién partió pololeando el tiro? ¿Cómo? ¿Usted partió pololeando el tiro? No, obvio que no Obvio que no Ahora, usted dijo algo aquí bien complicado, ¿verdad? Que JC quizás no sabe Mire, por favor Que odio la producción ¿Por qué traje una mujer que rompe pololearsones? No lo va a ver, no lo va a ver Si no 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 va a ver Pero mañana el hijo pasa lo borra y internet no hay prensa Tu pololo está tan feliz Es para que a la esmarra Para que a la esmarra Yo creo que en todos lados ¿Me va a traer problemas con tu pololo? ¿O ya le trajo problemas con tu pololo? No, él confía en mí Él confía en mí ¿Pero confía en yo y sí? No, en ellos no Obvio No, no por lo que está pasando en el canal como los muertos de hambre alrededor de la casa pues puede ser buitre. ¿Y Bornia? ¿Y Alborno? ¿Le cuento el mejor amigo? Yo lo conozco hace un año. No, no pasa nada con la casa. Igual me quieren pegar, así que... Tu hermano menor, ¿qué le produce usted a Catalina? Cuando la mira así, mírela bien, mírela a los ojos, mire qué linda es. No siempre se lo digo, se lo vamos a ver, que es muy bella, muy guapa, para todos los hombres, yo creo que hemos quedado, no sé, el Daniel, el Chapo... No le echen la culpa a los demás hombres. No, si estoy, o sea, estoy confirmando lo que todos decimos en realidad. Y en base a eso yo me acerqué a ella, traté de ser amigo de ella, le doy atenciones. ¿Como cuáles? No sé, de repente, es que igual un día llegó, yo le dije, pucha, me gusta esa pulchera, y me regaló una pulchera, que me gustaba, y yo le regalé un bonito. ¿Hace regalos cositas? No, pero es que yo estaba con una pulchera que tenía hace tiempo, y ya estaba como casi que desechable. Y a Jaycee le gustó, y yo se la regalé, y le dije, ya, toma, un regalo de mí para ti. ¿Cómo te llegó ese regalo? Sí, muy bien, me gustó, de hecho lo sé, muchos días. Es verdad que me quedas dormido con la pulchera debajo de la almohada. Sí, ahí la tengo, con su aroma y todo ahí. ¿Alento, cuál es tu respuesta positiva a esta relación? Súper positiva, yo lo que me llamaba la atención fue ese día en la casa, la luna, el aire, la noche, hizo ver que Jaycee es un hombre bastante romántico, y no sé, ahora le decía que era muy guapa, pero en ese día se iluminó, como que le decía del corazón, de verdad, eres muy linda, qué hombre no quisiera estar contigo, me gustaría que pudiera... Oye, Ares, si se puede. Y hay un tema no menor, dicen que Chapo fue a reclamar a la producción porque no lo pusieron en la nota, es verdad. Chapo, es verdad que tú querías ir a la grabación y que fuiste a reclamar. Lógico, hace tiempo que no me mandan a grabar la noche, porque yo quería ir a la casa de Alén, porque hoy la tiare a... A mi teatro, a mi teatro. Bueno, Catalina sigue rompiendo corazones y es parte de su estilo. Elial Albacén está lista para la prueba de los bichos. ¡Preguntones!